Bienvenidos amigos de las super estrellas de la lucha libre, hoy sábado les saluda Abel Durant y junto a mi El rudo de los rudos Axel Cruz, hoy sábado de Gloria y Abel esta noche todos los caminos conducen a Oye, esta noche camino a la Gloria Pedrín, Zorrilla, San Juan al lado del Centro Comercial Plaza Las Américas, el encuentro estelar esta noche Axel con la Correa Universal a 15 pies de altura, Intelecto contra Saban Y eso me encanta porque ustedes vieron lo que pasó con Intelecto, con la Correa fue que le ganó a Saban, le pegó por la cabeza y por eso la Correa está a 15 pies de altura para que se haga justicia Bueno, vamos a ver, además la artillería ilegal llega nuevamente al Consejo Mundial acompañado nada más de My Nice Oye, llegaron un carro ahí, ¿verdad? Bien chulito Lo más espectacular Pero ya vimos lo que pasó, lo que pasa es que a My Nice le dieron una pela, diabólico acabó con él, llegó la artillería ilegal, Chicano y Lighting, él estaba haciendo una llamada la vez pasada y era llamando a Chicano y a Lighting y yo de verdad que yo estoy emocionado cuando vi a Lighting, las palabras que me dijo Lighting me llegó al corazón Bueno, imagínate Además, el gigante o el dragón Nian como se hace llamar ahora, se mide a Gilbert Eso es correcto, una lucha donde se mide en cara a cara, frente a frente, pero hoy aquí tendremos dos encuentros súper interesantes, por una parte veremos al gigante Nian el dragón enfrentándose a otro gigante a Black Pain Además, los bouncer Bruno y Bob para enfrentarse a la seguridad, para ver quién es el verdadero seguridad o el verdadero bouncer Eso es correcto, y como si fuera poco la sección, lo que está pasando en W de Lucía, así que sin más preámbulos, vamos al primer encuentro, suena la campana Bueno Axel, ¿y qué forma de comenzar este sábado de gloria? Y aquí choca de gigantes Buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes al mundo, guapa América, guapa televisión contigo, la doble A de la lucha libre, Axel Cruz, el rudo de los rudos y Abel Duran Como dice Abel, lucha de gigantes, el dragón, el gigante Nian y la máquina de destrucción, Black Pain y ya se fueron a las manos Dos gigantes, dos colosos, casi 6-7 cada uno, Axel, ahí domina a Black Pain, lo lleva ahora a las cuerdas y falla el lazo vaquero Ahí viene de nuevo, tremendo derechazo, se está yendo ahora a las manos, castigando al gigante Nian con cabezazo también ahí a Black Pain Cabezazo sólido que le aplica, lucha de gigantes, lucha de colosos y esta noche camino a la gloria, rodillazo que le aplica en el abdomen Castigándolo el gigante Nian ahí, le atraviesa la bota en la barbilla de Black Pain y ahora la gargantilla también Le pone la gargantilla en la esquina, el referee le dice que tiene que soltarlo, Nian se molesta con el referee Esta noche Abel Duran lucha, donde el título estará a 15 pies de altura, lucha por el campeonato universal Donde intelecto 5 estrellas defiende, nada más y nada menos que ante Saban Viene el lazo que le aplica en el pecho, pero mira, no lo mueve Así mismo es, están mirándose Axel ahora, ahí busca impulso el gigante Nian en las cuerdas y mira, le da un lazo vaquero pero no lo derriba Oye, la lucha está, no hasta para cardíaco, mira como le aplica un machetazo ahí Black Pain lo tiene de nuevo, otro impacto que le aplica ahí Se están dando con todo y esta lucha se han ido con el toma y dame, midiendo fuerzas Dos gigantes de la lucha libre como Black Pain y también un gigante como el gigante Nian, el dragón Que le aplica esa patada en el abdomen y sigue el castigo de parte de Nian Y mañana, recuerden, Superestrías de la lucha libre, edición domingo, clásicos de la lucha libre Licenciada, se llamará Román Pagan, abogado y notario, caso de familia civil, criminal, herencias, declaraciones juradas, información 939-286-0005 En la calle, Pablo Casal, número 7 en Mayagüez y en Maricao Y mira como ahora están ahí, con la cadena en la mano, midiendo fuerzas Ahí aparentemente, oh, una patada en la parte del abdomen, Axel y ahora lo ha dominado Es la cosa, le aplicó una patada de arte marcial en el abdomen que le sacó el aire Y ahora antebrazo que le aplica ahí, Black Pain, pone las rodillas en la lona esligante Nian Está cediendo ante el ataque de Black Pain Oye, Axel, esta noche vamos a estar en camino a la gloria en el Coliseo Pedrín Zorrilla También aniversario, se acercan los boletos a la venta en tiquetera Oye, y si se va la luz, ya tú sabes que Whitmark te resuelve el asunto Mira como le aplica, un cadenazo en la cabeza Lo ha descalificado, han descalificado el encuentro Le aplicó con la cadena un cabezazo, un cadenazo en la cabeza Y mira, han descalificado el encuentro Y ahí se está incorporando Black Pain poco a poco luego de esta descalificación Y está atacando por la espalda, mandan a sonar la campana Ya este encuentro se acabó, Aver Durán Así mismo es, gigante, ahí son dos gigantes, dos colosos Lo lleva ahí a las cuerdas y dice que no Eso es correcto, mira como viene ahí, le ala la cuerda Y se lleva ahora Black Pain, pero quedó de pie Señoras y señores, recuerden hoy aquí ya muy en breve lo que está pasando en WWC Y mira como Black Pain se lo lleva ahí, dándole tremendo impacto Vamos a la pausa, luego de la pausa, regresamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Will, tranquilo, tranquilo Revolución Esta noche, camino a la gloria Coliseo Pedrín Zorrilla en Atorrey Se estarán enfrentando al informante, a mi jefe y al perro Will Callaghan Revolución, yo sé que ustedes no están muy bien de la mente Porque desde que perdieron esos campeonatos No han tenido un buen rumbo Pero saben algo, estos dos señores, esta noche no son un escalón más para ustedes No, porque andamos con el perro Will Callaghan y al informante Que desde que le hicieron el robo del siglo, no está muy bien de su cabeza Pero esta noche, la maldita revolución cae ante nuestros pies Esta noche, camino a la gloria en nuestro regreso al Pedrín Zorrilla de Atorrey Informante, Will Callaghan Si ustedes piensan que esta noche van a llegar al Pedrín Zorrilla de Atorrey A llenarse de gloria frente a la revolución Déjenme informarles que están bien equivocados Esta noche, en camino a la gloria, San Juan será zona de guerra San Juan explota San Juan se llena de un mar de sangre Sí, porque a eso vamos Esta noche, Pedrín Zorrilla Informante, Will Callaghan Vayan dispuestos a dar la lucha de su vida Vayan dispuestos a sangrar Porque nosotros no vamos a jugar Porque sencillamente la historia nos dice Que somos, escúchelo bien La maldita revolución WWC se complace en presentar el super evento Camino a la gloria Esta noche, a las 8 de la noche En el coliseito Pedrín Zorrilla de Atorrey Con el campeonato universal a 15 pies de altura Intelecto sin estrella defiende Ante el líder del nuevo orden, Saban Relevo australiano The Shonai Magnets y la artillería ilegal Lighting y chicanos se enfrentan Al peligro hecho hombre, el diabólico y la seguridad del campeón En lucha de recompensa El hombre que no es fácil Gilbert se enfrenta al dragón Nian Choque de generaciones The one and only Rey González se enfrenta al gran Armando En lucha mixta Macabro Willy J. Vélez y la brava J.D. se enfrentan A los inmortales y Vanela Vargas Lucha de ringa en parejas La revolución se enfrenta al informante Y Will Callahan Por el campeonato de la televisión El nene de las babies J.C. Jax se enfrenta al hostil Jovan Brandon de Skyter se enfrenta a la promesa Diego Luna Entrada general 15 dólares Y menores de 10 años entran gratis Acompañados por un adulto Se acepta ATH, Visa y Mastercard Somos WWC El Otro Mundo Ladis Place Ubicados en la playa de Salinas Somos los creadores del Mojo Isleño Contamos con salón de actividades Música en vivo Y paseo en lanchas por la bahía Ahora también con la localidad En el área de Puerta de Tierra en San Juan Para más información Consíguenos en el 787-824-1900 Este segmento es traído a ustedes por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational Bueno y continuando con la acción de la superestrella de la lucha libre Axel Hemos llegado ahora al encuentro que va a definir Quien es la verdadera seguridad O los verdaderos bouncer como se hacen llamar Eso es correcto Aquí se van a enfrentar como dice a ver los bouncer A la seguridad del campeón Pero también ya muy en breve la sección Lo que está pasando en WWC Todo lo que nos conlleva a Camino a la Gloria esta noche Y también pendientes información de Aniversario 50 Así mismo es Y rumbo a Aniversario 50 El más grande de todos Ahí estará señoras y señores Big Team y grandes estrellas de la lucha libre Y será una noche mágica Así que busque su boleto ahora en tiquetera No lo deje para después Adquiéralo ahora Y esta noche venga a disfrutar junto a toda la familia En San Juan en la capital Axel Ahí al ladito de Plaza Las Américas Al lado del coliseo Roberto Clemente Amplio estacionamiento Disfrute de la mejor lucha libre del mundo Y ya muy en breve también pendientes A lo que está pasando en WWC Cuidazo que le aplica en el abdomen Otro impacto que le aplica Viene, lo lanza contra las cuerdas Lo espera, no Patada bonita que le aplica en el chicho de la oreja Y lo ha dejado Knockout Ahí está ahora haciendo alardes el árbitro Y no le permite que entre Y ahora le están dando entre los dos Eso es correcto Y le están dando una salsa tapatía mexicana Con chile Y mira como le están dando duro por acá Lo están preparando ahora Aparte de los bouncers No tiene la seguridad del nuevo orden Lo están preparando Lo levantan y se lo llevan con esa suplex doble Ahí está el activado Trata de buscarse la victoria Uno, dos, solamente dos El conteo solamente es de dos Esta noche Vamos para camino a la gloria Señoras y señores de WWC El Consejo Mundial de Lucha Libre Contigo la doble A de la lucha libre Abel Durán y Axel Cruz El rudo de los rudos Axel y a la verdad Saban tiene una situación difícil esta noche Vamos a ver que golpe de pasar Muchas cosas van a ocurrir Saban el hombre que está demostrando Que es el mejor luchador Peso por peso Libra por libre en Puerto Rico Mira como lo lanzan contra el esquinero Viene ahí la seguridad Lazo que le aplica en el cuello Lo prepara Yeguita que le aplica Oye ha llevado la peor parte Vemos allá a Bruno que está fresquecito Está todavía sin hacer prácticamente nada En la esquina Intentando llegar a solicitar el relevo Con su compañero Pero no lo ha logrado Axel Eso es correcto Mira como sigue el castigo ahí Con ese candado Aplicado la presión Le quita el oxígeno El conteo del referee Está pendiente de que no haya Asfixie en esa movida Mira como sigue la presión Aprieta, aprieta, aprieta Y sigue el castigo Y ya está pasando ya La Semana Santa La Semana Mayor Una semana de recogimiento Así que esta semana que pasó Fue una semana espiritual Espiritual Axel Muchas personas disfrutaron también Y los tomaron de vacaciones Y otros visitaron la iglesia Pero esta noche Tienen que estar Axel En San Juan En el Coliseo Pedrín Zorrilla Junto a toda la familia Para que disfruten De camino a la gloria Hoy sábado de gloria Mira como lo lanzan ahí Esquiva el lazo Viene de nuevo Se lo lleva Chocaron cabeza con cabeza Pecho con pecho En mala condición Ambos luchadores en la lona Es el momento Que tiene que aprovechar ahora Bruno Y busca el relevo Que está impaciente Está tratando de llegar Pero su compañero Está bastante lastimado Axel Vamos a ver si llega El conteo del referee Para ver Aquí Tienen que incorporarse Uno de los dos Ya rápidamente Parte de la seguridad Del campeón Saban Está poniendo rodillas También ahí Parte de los bouncers Se están incorporando Pero no Están yendo al lado Equivocado Se equivocó Pero mira Trató de golpear el bouncer A la seguridad Y ha recibido lo propio Eso es correcto Tierra de Nadia Pero ahora sí Ha buscado el relevo Y ahora entra Bruno Se ha formado aquí La grande La melee Le dice Echa para acá Lo esquiva Derechazo Que le aplica Así que el castigo De parte de Bruno Parte de los bouncers Lo prepara Lo lanza contra las cuerdas Lazo en el cuello Que le aplica Le dice Échate para acá Otro lazo Que le aplica El más grande De la pareja Lo está preparando de nuevo Lo lanza contra las cuerdas Lo espera Catapulta Por todo lo alto Que le aplica Pide clemencia a Axel Y a la verdad Que aquí está Bruno Enfurecido Y es el momento De los bouncers A tratar de llevarse La victoria Mira como lo prepara ahora Lo está incorporando Poco a poco Lo tiene Bruno Lo está midiendo En esta movida Marronazo Que le aplica Ahora en la espalda Sigue el castigo Y vamos allá Parte de la seguridad En mala condición Parte de los bouncers También Ahí lo tiene No se deja Lo levanta Se lo lleva Con esa espátula bonita Lo ha emperrado Lo está cubriendo Para el conteo Lo tiene Una, dos Pero no Impide el conteo Ahí llegó A ser el salve El compañero De la seguridad Castigó a Bruno Ahí lo tiene Vamos a ver Esto podría ser Bastante peligroso Y mira Axel Que movida Se lo lleva Con una barredora De poder Precisa Bonita Con elegancia Lo tiene ahora Suplex Con rompecuellos Que se lo lleva Parte Ahí Señoras y señores De los bouncers Y mira Como están atacando Ahora con una patada Esto es tierra De nadie Ahora Bruno Ataca con ese Marronazo En la espalda Lo lleva a la esquina Cabezazo Que le aplica Ahí sigue el castigo Se están dando Con todo Y esto está Al rojo vivo Ahí está Cada cual castigando La seguridad Castigando a uno A uno de los bouncers En la esquina Y Bruno hace lo propio Con la otra parte De la seguridad Aquí se ha formado La melee Lo lanza contra la esquina Viene rápidamente Viene Se quita Se lastima Se dio ahí Y mira como con la bota Lo saca fuera del ring Y ahora viene Bruno Lo levanta Se lo lleva Bonito Lo está preparando Para la victoria En mala condición Ahí Oye pero debe aprovechar Ahora y plancharlo Llevarse la victoria A ver lo que está haciendo Pero el referee Se da cuenta Ahora lo tiene Una Dos Solamente el conteo Es de dos Oye esta lucha No está para Cardiaco Oye a la verdad Que quieren imponerse Axel Quieren establecer Que ellos son los verdaderos Bouncers Aquí en Puerto Rico Y a la verdad Que estaba cerca De la victoria Eso es correcto Mira como está haciendo Ahora ahí Le está diciendo A su compañero Pero no se da cuenta Que vienen por ahí Y se siente mal Se le fueron los aires Lo está cubriendo Lo tiene Se mareó Se mareó Se mareó Cualquiera se marea Ahí lo tiene Para el conteo Una Dos Tres Se lleva la victoria La seguridad Del campeón Derrotados Los Bouncers Vamos a la pausa Ya muy en breve Lo que está pasando En WWC Esta noche JCX Tenemos la oportunidad Nuevamente De enfrentarnos Y que sea por el campeonato De la televisión JCX Que te hace pensar a ti De con la hambre Que tiene Jovan No se va a convertir En campeón De la televisión Así que JCX Prepárate Para esta noche Que habrá Un nuevo campeón De la televisión Esta noche Defiendo Mi campeonato De la televisión Nada más y nada menos Que Jovan Jovan Yo espero que te estés Amarrando bien Las botas Y esa truza Porque el campeón De la televisión Te va a poner A bailar El Macarena Esta noche En camino a la gloria Pedrín Zorrilla Rey Sé que te quedan Uno que otro cartucho Mejor dano todo Dano todo Rey Porque mi único propósito Es lastimar gente Y no tendré piedad De ti Rey No la tendré Señoras y señores Llegó el momento Camino a la gloria Esta noche En el coliseíto Pedrín Zorrilla De Atorrey Obviamente Rey González Mister Rey Te maldita sea Me enfrento Al Gran Armando Tremendo luchador Luchador que tiene Deseo de llegar a la cima Un luchador Que cuando sube Ese cuadrátulo Va a destruir A su oponente Y obviamente A buscar escalafón Para llegar a la cima Pues déjame decirte Gran Armando Como te dije La semana pasada Rey González No es escalón tuyo Ni escalón de nadie Y esta noche En el coliseíto Pedrín Zorrilla De Atorrey Celebrando Camino a la gloria Yo te garantizo Gran Armando Que Rey González Que Rey González Una vez más Se va a dar A respetar Y obviamente Como siempre digo Te va a dar Jaque Mate W-W-C El campeón Y lucha de recompensa Jabez Jace Y ha Se enfrenta A los Steel Japan Brandon De Skyter Se enfrenta A la promesa Diego Luna. Entrada general 15 dólares y menores de 10 años entran gratis acompañados por un adulto. Se acepta ATH, Visa y Mastercard. Somos WWC El Otro Mundo. Farmacia Yarián en la calle Salvador Brown número 44 en Cabo Rojo donde consigues la pastillita que te quita el dolor, incluyendo vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades. Farmacia Yarián, comprometidos con la salud del pueblo de Cabo Rojo Farmacia Yarián. WWC Aniversario 50. Sábado 24 de junio en el histórico Corseo Rubén Rodríguez de Bañamó. Dedicado a los pioneros y pilares de nuestra empresa. El promotor de promotores, Víctor Chovica. El eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. El inmortal Gorila Monsoon, Gil Hayes. El ídolo de Borinquen, José Miguel Pérez. La enciclopedia, Huracán Castillo. El poeta de los narradores, Joaquín Padín Hijo. Riquín Sánchez. Y la fanaticada de Puerto Rico. Alfitrión, Vitín Alicea. Y más importante de todos. Podemos disponibles en Viquetera.com En una producción de José Roberto Rodríguez para WWC. Este segmento es presentado por Seguros Joaquín Paner. Un mundo de seguros. Seguros para todo el mundo. 787-504-2222. Y continuando con la acción de la superestrella de la lucha libre, Axel, ese feudo que tiene Saban y el campeón universal de los intereses de cinco estrellas es un feudo que no termina. Bueno, es una cosa, ¿verdad? Que se ha andado con todo. Saban quiere el campeonato, pero vamos a ver parte de lo que pasó. Bueno, Axel, encuentro en progreso entre el campeón universal, tu campeón universal, Intelecto cinco estrellas y Saban, tu amigo. No, 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 no. Mi campeón universal es Saban. Olídate de eso. Mira cómo se lo dio Intelecto. Bonita movida de lucha olímpica que le aplica Intelecto cinco estrellas. Hay que decirlo, en buena condición, una condición física e invidiable Intelecto cinco estrellas lo que desaría un almuerzo y se ve en el gimnasio. Bueno, a la verdad, pero Saban está obsesionado con la correa universal. Dice que es el campeón. ¿Cómo tú te vas a llamar campeón si no tienes la correa? Pero es que Saban tampoco se queda atrás. Mira ese cuerpo que tiene, también concentrado en lo que es su cuerpo, la fortaleza. Mira cómo lo tiene en todos los altos. Lo tiene ahí, no se deja ahí el campeón. Lo lanza contra la esquina, por poco lastima el referee, pero no, se quitó. No, pero mira cómo ahora de forma maliciosa el campeón. Ah, de forma maliciosa. Sí, pero ¿cómo va a ser? Fue un accidente. Y ahora está preocupado que qué le pasó, oye. No, pero ¿para dónde va a Saban? Mira, está buscando, está buscando la correa. Sí, porque ese es su campeonato. Ah, ese campeonato le pertenece a Intelecto. Mira, parece que le va a pegar. Vamos a ver. Vamos a ver ahí, pero no. Sí, le pegó, le pegó a Intelecto, pero Intelecto ha quedado knockout. Y es el momento que tiene que aprovechar ahora Saban para poder llevarse la victoria y buscar ese campeonato universal que tanto quiere, pero el referee está enojado. Pero fue ilegal, Axel, porque le dio con la correa y todo el mundo sabe, mira, va a contar. Ahí está el contrario de una, el contrario de dos, no se deja, levanta las espaldas, Intelecto, cinco estrellas, molesto por lo que ha pasado con Saban, el campeón. Para mí es el campeón de Saban, olvídate. Ahí está en mala condición, se está incorporando poco a poco. Ahí se está incorporando como menciona Axel, está de rodillas, le dice, vamos a pelear, hasta de rodillas quiere pelear. Ahí está el ataque que le está aplicando Saban de rodillas, Intelecto le dice, échate para acá, yo tengo corazón, pégame, pégame, me lo dice y yo le pego. Ahí sigue golpeándolo, ahí se está quitando la truza, Axel está diciéndole vamos con todo. Yo quisiera que Intelecto me dijera eso a mí. Bueno, me imagino, ahí están ahora los dos arrodillados a golpe limpio. Ahí está el ataque, toma y dame, se están dando con todo, palmetazo, ahí se incorpora ahora, sigue el ataque del campeón, sigue el ataque de Saban, se están dando con todo, lo está preparando ahora, lo lanza contra la escuela, viene, no, una patada que le aplica ahí Saban bonita, esquiva ahora, doble Nelson, lo levanta y no se deja ahí Saban, lo está levantando en todo lo alto de nuevo, lo está midiendo, lo tiene Saban, lo tiene, lo tiene, vamos a ver, y ahora sí que lo lanza con la rodilla en el abdomen. Lo ha dejado sin aire, a la verdad que es bastante peligroso y se va a uno y dos solamente. Él contó solamente dos porque pone la bota, mira, oye, qué cobarde, ¿por qué tienes que poner la bota en la cuenta? Bueno, eso es parte del reglamento, porque Saban hubiese hecho lo mismo. Bueno, ahí entró alguien y le puso la bota, fíjate eso. Oye, mira para Axel Cruz lo que está mencionando, bueno, el rudo de los rudos, todo el mundo sabe que Axel es rudo, y qué hace ahora Axel, mira esto, tiene la correa, eso es ilegal. Estamos en camino para aniversario 50 de WWC y mira el referee como quiere quitarle la correa ahí y mira, oye, atacó al referee, Saban le dio. Pero esto es descalificación, automática. Ay, mi madre, lo atacó y ahora mira cómo está Intelecto en mala condición, viene una patada que le aplica ahora Intelecto, ha dejado Grogi a Saban, Intelecto está buscando el campeonato universal y tiene malas intenciones. Bueno, tiene la correa que le pertenece, que lo acredita, la está acomodando, vamos a ver Axel, pero le está esperando a Saban. Es la cosa, mira cómo Saban viene por ahí y mira como Intelecto le explica con el campeonato en la cabeza, lo ha dejado Knockout, lo cubre ahora para el conteo, Saban en mala condición luego de ese impacto que le diera, ahí el campeón universal ha dejado Knockout a Saban, bien le refiere ahora a una, pero Pelayo Vázquez, tres, el intrometrio de Pelayo Vázquez, Pelayo Vázquez, Pelayo Vázquez, Bajayo Pata, ¿por qué Pelayo tiene que estar ahí? Bueno, pero fue el árbitro que asignaron para esa parte final del encuentro, por eso que yo no me llevo con Pelayo, porque se mete donde no lo llaman, pero mira, le está dando la correa a Axel y se llevó la victoria, esta noche en el Pedriso Ría, Gilbert, de nuevo te tengo de frente, eres un presentado, me tienes hasta la coronilla, siempre metiendo en los hocicos donde no tienes que meterlo, te va a costar bien caro, andas con el palo ese para arriba y para abajo, te crees que me vas a hacer algo con el palo, atrévete a llevarlo porque te lo voy a meter de enema, yo soy el dragón, hermano, usted no entiendo de una manera, lo va a entender de otra, soy el dragón del nuevo orden y soy el fuego que todo lo consume, esta noche camino a la gloria, miren, veo que tienes unas guerras de pellear gigantescas, estás diciendo que todo lo vas a consumir con el fuego, ese que yo no sé qué rayo disparate, tú lo que vas a consumir es el izquierdo este y mi derecha en tus rostros y te voy a poner escupir los dientes porque te voy a poner de mi tamaño, sí, tú podrás medir 6 a 8, 320 y pico libras, pero tú tienes ganas de pellear, pues mira, esto es facilito, es que ya me está dando calor, vamos a enfrentarnos tú y yo, deja el nuevo orden afuera y vamos a enfrentarnos cara a cara, hombre a hombre, porque si tú tendrás la estatura, tú tendrás el peso, pero sabes qué, la experiencia la tiene de Prince of Wargillberg y te voy a enseñar y te voy a enseñar de una vez por todas esta noche en el Pedrín Zorrilla Camino a la Gloria porque soy luchador 1 que no es fácil. Esta noche con Icedito Pedrín Zorrilla camino a la gloria, camino a la gloria de los inmortales, estamos listos para ustedes y una vez más les vamos a demostrar por qué somos los inmortales. Los monarcas de la división en pareja de todo Puerto Rico llegan a Camino a la Gloria ante ustedes Macabro y Yaide. La verdad será una y es que los inmortales junto a Vanila les vamos a demostrar porque somos los reyes de la montaña. Esta noche Camino a la Gloria ha llegado Sábado de Gloria Consejo Mundial de Lucha de WWC se presenta esta noche Coliseo Pedrín Zorrilla de Atorrey donde una lucha de relevo australiano muchachos ya llegó el momento sí, inmortales Vanila Vargas yo sé que ustedes vienen de celebración de ser los nuevos campeones mundiales en pareja y junto a Vanila Vargas mucho más peligrosos pero yo tengo a mi lado a la niña bonita de Yaide y tengo a mi lado al ex campeón mundial en pareja Macabro y no olviden que este es su servidor Willy J. Vélez en el pasado ha sido campeón mundial en pareja así que muchachos yo no sé qué va a pasar esta noche yo sí les puedo decir que esta noche yo quiero soltar a todas las fanaticadas que se den cita porque quienes van a salir por la puerta ancha será este relevo australiano compuesto de Yaide Macabro y Willy J. Vélez los espero muchachos esta noche aquí en el Pedrín Zorrilla en pocas horas y para ti vainilla tenemos a la nena linda de Capital que te ha dado mucha candela en estas últimas semanas así que quiero invitar a toda esa fanaticada que llegue tempranito aquí a la Pedrín Zorrilla que vamos a celebrar cuando nos llevemos la victoria esta noche todos los niños vengan a celebrar jugamos WWC se complace en presentar el super evento Camino a la Gloria esta noche a las 8 de la noche en el Coliseito Pedrín Zorrilla Dato Rey con el campeonato universal a 15 pies de altura Intelecto sin estrellas defiende ante el líder del nuevo orden Saban relevo australiano The Shawna y Magnets y la artillería ilegal Lighting y Chicano se enfrentan al peligro hecho hombre el diabólico y la seguridad del campeón y lucha de recompensa el hombre que no es fácil Gilbert se enfrenta al dragón Nian choque de generaciones The One and Only Rey González se enfrenta al gran Armando y lucha mixta Macabro Willy J. Vélez y la brava J.D. se enfrentan a los inmortales y Vanela Vargas lucha de ringa en parejas la revolución se enfrenta al informante y Will Callaghan por el campeonato de la televisión el nene de las babies J.C. Jax se enfrenta al hostil Jovan Brandon de Skyter se enfrenta a la promesa Diego Luna entrada general 15 dólares y menores de 10 años entran gratis acompañados por un adulto se acepta se acepta ATH Visa y Mastercard somos WWC el otro mundo WWC aniversario 50 sábado 24 de junio en el histórico Corseo Rubén Rodríguez de Bañamó dedicado a los pioneros y pilares de nuestra empresa el promotor de promotores Víctor Chovica el eterno acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón el inmortal Gorila Monsoon Gil Haze el ídolo de Borinquen José Miguel Pérez la enciclopedia Huracán Castillo el poeta de los narradores Joaquín Padín Hijo Riquín Sánchez y la fanaticada de Puerto Rico alfitrión Fitín Alicea y más importante de todos por esos disponibles en Viquetera.com en una producción de José Roberto Rodríguez para WWC Este segmento es traído a ustedes por Multinational al renovar tu marmete no te arriesgues escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational Bueno y continuando con la acción de la superestrella llegamos a la sección Axel lo que está pasando en WWC y lo que va a pasar esta noche en el Coliseo Pedrín Zorrilla en la pelea de 3 contra 3 es algo increíble Eso es correcto eso va a ser un relevo estrenero donde por una parte Lighting y Chicano haciendo pareja con Mike Neis se enfrentan nada más y nada menos que al diabólico y a la seguridad del campeón pero pasaron pero pasaron destrozar a sus oponentes como está haciendo ahora dándole esa máquina de patatas en la espalda a Mike Neis y buscando ahora a la silla para atacar aquí a Mike Neis el diabólico es un hombre que no se confiesa con nadie a la verdad que ocurrió en el palacio y fue triste y lamentable que esto ocurriera porque mira como lo castigaba en ese momento con esa silla le rajaba la cabeza con ese silletazo en la cabeza el diabólico el príncipe de la oscuridad atacando ahí a Mike Neis dándole con todo venían los referees para tratar de intervenir pero a ver ya es tarde ya el trabajo está hecho ya ha dejado ahí maltrecho mira como lo tiene lo lanza ahí y mira la sangre ahí en la pared está maltrecho mira la condición que está Mike Neis luego de este castigo que le ha dado el diabólico él pensó mira para allá le dio con esa silla en ese momento y seguía castigándolo no quería que llegara al encuentro que él tenía pautado en el palacio pero para sorpresa de él lo dejó de esa forma y creyó que no iba a llegar y llegó a hacerlo ahí está en la condición donde quedó Mike Neis ensangrentado humillado y esto fue en el palacio de recreación y deportes de Mayagüez la pregunta que conllevará esta noche todo esto en camino a la gloria Axel y él no se quedó con las manos cruzadas llamaba a unas personas que nadie pensaba quiénes eran hello bueno saludo si le habla Mike Neis del Consejo Mundial de Lucha Libre ¿cómo estamos? si si ese mismo perdona que el atrevimiento fue que pedí su número es que necesito su ayuda la ayuda de los dos su compañero ¿está en los tuyos? macho perfecto porque necesito la ayuda de los dos si hermano es que la seguridad del nuevo orden la seguridad de esa estaba metida ya cansado terminando en la lucha están haciendo lo que le dé la gana al Consejo Mundial de Lucha Libre eso no puede seguir así y me refiero a su número porque ustedes son las personas que pueden hacer el trabajo ay María gracias sabía que podía competir con ustedes así que los espero para poner el Consejo Mundial de Lucha Libre ah pues muchas gracias hay seguridad ¡Aleluya! Axel y el Diabólico y Mike Neis habían dado con todo y ahora buscaba altura ahí está el Diabólico tratando de llevarse la victoria por segunda ocasión mire como le está midiendo el referee le cuenta Pelayito se lanza no se quitó no había nadie se levanta ahora el campeón se lo lleva con ese paquete lo tiene una dos tres y se lleva la victoria Mike Neis así mismo es retiene el campeonato de Puerto Rico y mira el público puesto de pie ahí está buscando la correa para acreditarlo como el campeón le pone la correa Pelayito le levanta la mano y mira donde entra ahora la seguridad del campeón atacando atacando a Mike Neis está la patada limpia sobre Mike Neis qué pocos son unos perdedores Axel mira como viene Diabólico también ahora se une a la fiesta y le están dando con todo le están dando una y esa música Pelay esa música oye ese auto mira eso mira quiénes llegaron ahí llegó Chicano y Lighting la artillería ilegal mira el público están entrando al coliseo Axel están entrando al coliseo señoras y señores Chicano Lighting el mundo que habla con los puños y están ahí esto es increíble el público está puesto de pie están en el ring Axel y ahora mira entran ahí cara a cara frente a frente y se han quitado las manos se ha ido ahora se ha formado aquí en qué es esto el público está paralizado no pueden creer que la artillería ilegal está aquí la cosa rojo vivo señoras y señores y esta noche en camino a la gloria serán 3 contra 3 Abel Durán así mismo es Axel en el coliseo Pedrín Zorrilla ellos llegaron en Canam sabe Dios cómo van a llegar esta noche están pidiendo acción y se unen a My Night eso es correcto My Night se une a Lighting a Chicano para enfrentarse nada más y nada menos que a Diabólico y a la seguridad del campeón esta noche Arde Troya así que llega temprano el coliseo Pedrín Zorrilla pero mira Axel a la verdad que este diabólico se las trae es un individuo maquiavélico eso es correcto así que esta noche todos los caminos conducen para camino a la gloria llegó la hora llegó el momento esta noche camino a la gloria junto a mi seguridad junto a la seguridad del nuevo orden nos estamos viendo las caras ante la artillería ilegal y My Night la trilogía perfecta ustedes están combinados se podrán llevar bien tendrán buena química para esta noche enfrentarse a estos tres caballeros les tengo un mensaje preciso de parte de mi muchachos Lightning Chicano y el morón de My Night no se vistan que no van esta noche en camino a la gloria nos vamos a bajar de la gloria que tienen y vamos a acabar con sus asquerosas carreras esta noche vengan preparados para ser pisoteados y darles una pata por el trasero así que vengan ready porque el que se meta con la seguridad se le acaba el guiso Mike Nice artillería pesada esta noche que Dios los coja confesados esta noche camino a la gloria hasta vos sin vos me quedes de la emoción que tengo las caras que le tengo seguridad como ustedes se pasan meneando las cosas aquí en WWC y se le acabó el guiso el guiso se le acabó a ustedes la artillería llegó al consejo y no fue a jugar esta noche camino a la gloria un relevo australiano un relevo australiano que ustedes nunca van a olvidar en su vida la artillería ilegal y el showman Mike Nice Aleluya porque estamos listos esta noche toma dos porque porque la una no sirvió porque todo el mundo quiere meter su trampa claro que sí porque todo el mundo quiere su pedazo de acción cuando se refieren al campeón pero esta noche en mi pueblo regreso a triunfar porque como ustedes pudieron ver derrote a Jimber fácil y intelecto ya yo no había derrotado lo que pasa es que tuvo que hacer todas las trampas posibles como golpearme con el campeonato en la cabeza pero eso se resuelve hoy porque no vas a tener tu alma principal que es el campeonato canto de tramposos canto de pillos yo estoy seguro que eso te lo enseñó Rey González porque tú eres morón tú eso no lo sabes yo estoy seguro que eso te lo enseñó Rey González porque lo único que hace es enseñarle malas mañas pero eso se acaba esta noche porque ese campeonato va a estar a 15 pies de altura y yo sé que tú tienes ventaja yo lo sé que tú tienes ventaja porque tú practicas con los monos trepándote a los palos trepándote a los potes la gallina de palo las iguanas ese eres tú ese es tu pueblo de eso se trata pero en Guaynabo el atleta mejor el sobresaliente que soy yo te voy a derrotar cueste lo que cueste así que esta noche prepárate para pagar las últimas consecuencias y si no estás con el nuevo orden estás aprovecho este espacio televisivo con mucha humildad para invitar a la fanaticada legendaria que se le cita esta noche al histórico coliseíto Pedrín Soría a un evento llamado Camino a la Gloria después de una semana tan importante donde recordamos aquel que murió por nosotros y nos enseñó a que llegamos a este mundo a servir y no a ser servidos y ese es el todo poderoso que me mantiene vivo de pie y listo y durante esta semana yo le pedí a Dios de que todos ustedes fanaticas de legendaria bien especial de los niños lleguen bien esta noche al Pedrín Soría donde me voy a estar enfrentando a Zig Zabank y Zig Zabank piensa que tiene la ventaja porque el campeonato universal va a estar a 15 pies de altura pero Zig Zabank te equivoca porque un servidor intelecto 5 estrellas si tienes que trepar al techo del Pedrín Soría para tomar el campeonato universal así lo voy a hacer y te voy a hacer entender Zabank que el título universal se debe a la fanaticada legendaria bien especial a los niños así que si Zabank esta noche vamos a ver de que cuero sale más correa y nos vemos en camino a la gloria en el Pedrín Sopilla y esto fue un mensaje 5 estrella WWC se complace en presentar el super evento camino a la gloria esta noche a las 8 de la noche en el coliseito Pedrín Sorrillada de Rey con el campeonato universal a 15 pies de altura intelecto 5 estrellas defiende ante el líder del nuevo orden Zabank relevo australiano The Shonai Magnets y la artillería ilegal Lighting y Chicanos se enfrentan al peligro hecho hombre el diabólico y la seguridad del campeón y lucha de recompensa el hombre que no es fácil Gilbert se enfrenta al dragón Nian choque de generaciones The One and Only Rey González se enfrenta al gran Armando y lucha mixta macabro Willy J. Vélez y la brava J.D. se enfrentan a los inmortales y Vanela Vargas lucha de rinja en parejas la revolución se enfrenta al informante y Will Callahan por el campeonato de la televisión el nene de las babies J.C. Jax se enfrenta al hostil Jovan Brandon de Skyter se enfrenta a la promesa Diego Luna entrada general 15 dólares y menores de 10 años entran gratis acompañados por un adulto se acepta ATH Visa y Mastercard Somos WWC El Otro Mundo WWC Aniversario 50 Sábado 24 de junio en el histórico Corseo Rubén Rodríguez de Bañamó dedicado a los pioneros y pilares de nuestra empresa el promotor de promotores Víctor Chovica el eterno acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón el inmortal Gorila Monsoon Gil Hayes el ídolo de Borinquen José Miguel Pérez la enciclopedia Huracán Castillo el poeta de los narradores Joaquín Padín Hijo Riquín Sánchez y la fanaticada de Puerto Rico anfitrión Vitín Alicea y más importante de todos por esos disponibles en Viquetera.com es una producción de José Roberto Rodríguez para WWC Le invitamos a hospedarse en el Coral by the Sea Hotel localizado en la exclusiva área turística de Isla Verde cómodas habitaciones con acceso a internet y cable TV pruebe las delicias de Piuvelo y platos Restaurant and Bar a pasos de la playa y bien cerca del aeropuerto para reservaciones llame al 787-791-6868 o acceda a nuestra página en el internet www.coralbythesea.com Este segmento es traído a ustedes por Multinational al renovar tu marbete no te arriesgues escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational Bueno ya vieron lo que pasó y precisamente Chicano yo sé que tú Chicano no te trae ese nombre te trae No quiero hablar de eso me trae malos recuerdos Pero como que tuviste una situación te dio una cachetada Todavía me duele Todavía Bueno pero esta noche en el Pedrín Zorrilla la campana suena a las 8 llegué temprano Axel eso está ahí mismito donde está Plaza de las Américas Bueno ustedes saben se llenó hace dos semanas atrás Claro usted tiene que llegar temprano lleve su pancarta lleve la corneta lleve a su y en la familia lo que me gusta es que va la familia papá, mamá, los nenes comparten los cartelones esto es lucha libre Así mismo es así que nosotros nos vamos a ver esta noche a las 8 y mañana por aquí Mañana la invitación mañana domingo en Superestrella de la Lucha Libre edición domingo donde mañana veremos la lucha en pareja donde se enfrenta Eddie y Carly Colón contra nada más y nada menos que Rey González y Gilbert en un breganes fácil además de ser los clásicos Los clásicos y también tendremos cuando la sección llegó al campeón Dilo Es que a verlo quiere decirlo a verlo quiere decirlo Dios mío Ayúdalo señor así que esta noche los caminos conducen a Camino de la Gloria y mañana Superestrellas de la Lucha Libre a la una por aquí por Guapa América y Guapa Televisión ¿Qué tú tienes contra esa banda? Bueno, no, nada todavía no tengo nada